Estoy dentro. Hola, soy Dani y vengo a defender que sí, debería haber más películas de Matrix. Hay un universo por explorar. Yo soy Álvaro y estás fuera. No necesitamos más películas de Matrix. Con una tuvimos suficiente. Muchachos, lávate la boca con jabón antes de hablar de Matrix. No sé si te parecerán mejores o peores la segunda y la tercera, pero es incontestable que la primera redefinió la ciencia ficción y mostró el camino a seguir a partir de entonces. Y además, llamame loco, pero a mí la segunda y la tercera también me parecieron bastante decentes. Lo mejor es que dejaron un pozo abierto para montones de historias que ahora se pueden contar. No, si yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La primera y solo la primera redefinió la ciencia ficción. Lo que vino después fue todo morralla. Es decir, qué coñazo de películas. A los Wachowski se les fue la olla por completo. Y si ya se les fue con dos películas, ¿para qué necesitamos una cuarta? De verdad, es que, ¿qué nos van a contar? ¿Cómo volvió otra vez Sion a la realidad? ¿O cómo otra vez volvió el agente Smith o un nuevo virus? Es que, no, no, es que ya se les fue bastante la olla. Por favor, dejad descansar Matrix. Mr. Alvaro, welcome back. Muchachos, hay montones de cosas que se pueden aportar. No solo con películas, ojo, que yo no me refiero solo a hacer películas. Matrix también se atrevió con el transmedia, un palabra que ella misma puso de moda. Podemos crear nuevos videojuegos, cómics, series de animación. Madre mía, qué maravilla de Animatrix. Hay montones de nuevas vertientes que podemos aprovechar, ya sea para el futuro de la saga o incluso para volver al pasado. Sí, eso de transmedia funcionó genial, porque claro, todo el mundo recuerda Enter the Matrix, un juegazo, o The Matrix Online, ¿te suena? Pues eso, que nadie se acuerda de todas esas tonterías que fueron saliendo. Que si novelas, que si cortes de animación, que estarían muy currados, pero que luego, dentro de lo que era el universo que proponía la película, como que no terminaban de encajar. En fin, que cuando una obra es perfecta, lo mejor es dejarla como tal, como una obra perfecta, no hace falta seguir dándole vueltas. Mira de las tofas, ¿para qué quieres una secuela cuando el juego ya es perfecto? Pues lo mismo. Álvaro, lo que estás diciendo no es más que una serie sistémica de anomalías que te llevan irremediablemente al error. Ergo, te voy a decir lo que va a pasar de verdad. Si tú creas ahora una Matrix con las capacidades técnicas que se pueden aportar ahora en el cine, posibilidades también narrativas, vuelvo al tema de transmedia, una serie de Matrix que conecte con las películas. Bueno, bueno, es que a mí se me hace la boca agua. Claro que hay mucho por explorar. Además, ese final de la tercera película dejaba el tema un poco abierto. Vamos a ver si es que ni toda la tecnología del mundo podría solucionar un guión que hace aguas, que no lleva a ninguna parte. Es decir, la primera Matrix ya fue el culmen de los efectos especiales. Tú la vuelves a ver hoy y es que es increíble. Parece que no ha pasado el tiempo, todo sigue siendo alucinante. Y ahí tienes que ha habido montones de películas que han copiado, películas y videojuegos que han copiado todo el tema del tiempo, ¿vale? Sin embargo, ¿qué ha copiado la gente de la segunda y de la tercera? Nada. ¿Qué copiarían de la cuarta? Pues menos aún. Álvaro, te estás poniendo muy chulito, pero solo hay una forma de resolver esto. ¡A insultos! No, no, espera, espera, que ha crujido algo. No sé, no sé, que no me puedo levantar. El giro práctico de la redacción, ¿dónde está? Estoy muy viejo, esto. No, no, espera, que no me puedo levantar.